¿Puedo meter cambios en el carro automático con el carro en movimiento? Ejemplo, pasar de D a L o de L a D. L es lo mismo que 1, es L de low. Saca el frenito, ¿cierto? Lo normal. Pero, ¿qué sucedió acá? Pues acá nos quedamos trancados en primera, en L de low, que sería 1, primera. Aquí nos quedamos en la primera. Entonces, pero ustedes dicen, bueno, yo puedo pasar a 2 sin necesidad de parar. Acelerando, meto el 2 con el acelerador puesto. Ahí ya hizo el cambio solita, ¿sí ven? Ahora, ¿se puede hacer con el freno? Claro, también, miren. Voy a ir frenando y lo pasamos a 3. Ahora, ¿venga y se podía pasar de L a 2 frenando también? Claro, claro que se podía. ¿Listo? Claro que se podía. Entonces, bueno, ahora, ¿venga y puedo pasar a 2? Sí, obvio, en este momento sí, porque vamos nomás a 30 kilómetros por hora. Ahora, para pasar a low máximo, máximo, pueden ir a 30. O sea, vamos a 22, sí podríamos pasar a low, miren, y lo vamos a hacer ya mismo, miren. Y obviamente la respuesta, pues, mejora, porque es como si hubiéramos metido primera, estando a 20, ¿sí? Entonces, pues, súper bien. Digamos, ustedes vienen de, lo quiero bajar a 2, ¿puedo? Sí, lo pueden bajar a 2. ¿Necesito meter el acelerador o el freno? No, no importa, lo pueden hacer sin meter ninguno de los pedales. Lo podrían hacer así también, ¿sí? Aquí la cosa es que ustedes tienen que revisar el mínimo de velocidad. Aquí les voy a dejar una tablita. Entonces, el mínimo para meter L de low, en este momento voy en L de low, sería 30, ¿listo? El máximo, perdón. Si ustedes van a 40, a A, porque ya está muy alta la velocidad para el cambio, ¿listo? Entonces, L de low máximo a 30. Si ustedes van en D y van a 30, le pueden meter L sobrados. Listo, ahora, segunda, 2. Aquí ya le puse 2. Entonces, el 2 mínimo, mínimo, perdón, máximo, a 60. Si ustedes van en D y van a 60, le pueden meter 2. Paso de 2 a 3. De 3 a D. Ahí, y todo con el acelerador puesto como se dieron cuenta. A veces lo soltaba, pero porque me le acercaba mucho al bus escolar. Ahora, frenando. ¿Frenando lo puedo pasar directamente a L? Sí, porque voy ya nomás a 5 por hora. No metan 3 a más de 90, 100. ¿Listo? Eso es. ¿Ven? Y si mi carro tiene 4, bueno, pues no vaya a meter 4 si va a más de 130, algo así. ¿Listo? Lo esforzaría más. Ahora, cambios prohibidos. Prohibido pasar de D a R. Ahí sí dañan la caja porque van hacia adelante y de un momento a otro le dicen que vaya para atrás. No, ahí sí, rápido. Malísimo. ¿Puedo pasar de D a N? Sí. ¿Puedo pasar de R a N? Claro. A N se puede pasar desde cualquiera. Desde la L, desde el 2 a N. Se puede pasar a cualquiera. Y a P únicamente, sí se lo pueden pasar desde cualquier cambio a P, pero únicamente si el carro está quieto. ¿Listo? Espero les haya servido este consejo. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué se puede meter acelerador, freno o no hacer nada a la hora de hacer el cambio y es indiferente? Fácil. Resulta que ustedes en el mecánico, sí señores, se les enseñó que tenían que meter el embrague y soltar el acelerador, pero porque ustedes hacen la operación del embrague con sus pies. Pero es que aquí la operación del embrague se hace sola. Entonces, cuando ustedes le dan la orden a la caja, por lo que es que no entra simultáneo en un carro mecánico, ustedes meten tercería, fue tercera. En un carro automático, ustedes pasan, no sé, de 3 a D o de 2 a D o de L a D o de L a 2, no importa. Y él se demora un poquito, le hace como tú, y ustedes pueden decir que el acelerador con el freno no importa. Y él se demora un lag de tiempo, uno, un segundito, un segundito y medio, en agarrar, si me hago entender. Entonces, ¿qué pasa? Ese segundito y medio en el cual el carro como que, después, ahí sí, ahí sí, hace el cambio. En ese segundo y medio, el carro hizo solo la operación de separar al motor de las ruedas, pasar al siguiente piñón y juntar. Lo cual hacemos con el embrague, pero como aquí no hay embrague, la camioneta, carro, lo que sea, lo hace solo. Por eso es indistinto, ustedes, van acelerando o no. Venga, y si va acelerando no es malo porque empieza un disco a andar más rápido que el otro. No, porque la misma caja con la computadora del carro bloquea el motor, o sea, ustedes pueden acelerar en ese momento. Pero como se dieron cuenta del video, si paso al siguiente cambio, de acorta la potencia, aunque ustedes estén acelerando, el carro en realidad deja de acelerar. En ese momento hace el cambio y ahí sí vuelve y conecta. Lo hace solo el carro y deja de acelerar en ese momento automáticamente. El video de hoy lo hice con mucho amor, con mucho cariño, para que ustedes aprendan algunas tácticas en el carro automático. Algunas curiosidades. Bueno, también les recogiendo mi curso en Patreon. Ya saben, yo estoy dictando un instrumento clave, pero solamente le puedo dictar a 8 personas, 7, 8 personas al mes. Por lo cual no alcanzo a cubrir realmente toda la demanda. Ustedes me escriben mucho. Entonces, bueno, pues yo para intentar acudir a la mayor parte de gente, perdón, atender a la mayor parte de gente. Pues bueno, me creé mi curso virtual en Patreon. Aquí abajo como comentario destacado en Facebook o en YouTube. Les dejaré el link de mi curso virtual en Patreon. Son mis 40 clases en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Entonces, mis 40 mejores videos y tras del hecho en orden. Entonces, ustedes lo miran. Si les gusta, pues se inscriben a mi curso. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!